Hola amigos de Viajando por Colombia y en el día de hoy venimos cargados de muy buenas noticias para todas las personas que se proyectan como hacer la reserva de sus vacaciones. Se acerca la semana de receso ahora en el mes de octubre, la temporada de diciembre y enero y qué mejor que poder disfrutar sus planes con el 50% de descuento que le estamos entregando en el día de hoy para los primeros 15 televidentes que se comuniquen ya al 226-86-89, al 226-27-13 pues les vamos a hacer la entrega de sus vacaciones a mitad de precio y arrancamos con el plan de la Costa Atlántica. Allí en la Costa Atlántica vamos a estar recorriendo Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buritaca visitaremos las playas del Rodadero, Museo del Oro, Estatua del Pibe Valderrama visita las playas del Rodadero, visita las playas de Boca Grande estaremos en Buritaca que es un sitio espectacular en donde se une el río con el mar y obviamente remataremos con una gran fiesta de integración. En la ruta de Toluco, Veñas y Medellín estaremos visitando el archipiélago de las Islas de San Bernardo en el Golfo de Morrosquillo, tour en botes por la Ciénaga de la Caimanera y la Casa Flotante recorrido en metro, metro cable, visita el pueblito paisa y gran fiesta de integración pero recuerden que si marcan en este momento y están dentro de las primeras 15 llamadas favorecidas obtienen el 50% de descuento. Las líneas, el 226-86-89, el 226-27-13, recuerden que es el 50% de descuento. Continuamos con el siguiente recorrido y es el recorrido de La Guajira y Cabo de la Vela allí vamos a disfrutar de 7 espectaculares días recorriendo las playas del Cabo de la Vela pilón de azúcar, charcas salinas de manabre, tour de compras por Maicao, visita la ranchería que es la zona indígena Huayú, visita las playas de Buritaca y obviamente como es costumbre de Viajes Atlántics una gran fiesta de integración donde se realizan pues para celebrar todo tipo de eventos, cumpleaños, aniversarios, 15 años, cualquier tipo de celebración la pueden realizar allí con la familia de Viajes Atlántics. Líneas telefónicas para que obtengan esta gran promoción, el 226-27-13, el 226-86-89, ahí tenemos a todas las personas en este momento comunicándose ya para vincular este gran descuento, son sólo 15 cupos los que vamos a estar entregando y seguimos con el siguiente recorrido que es el del eje cafetero. Allí en el eje cafetero vamos a estar recorriendo Armenia, Pereira, Buga, vamos a estar en el Santuario del Señor de los Milagros en Buga, vamos a estar haciendo el recorrido por el Mariposario, vamos a disfrutar de los termales de Santa Rosa de Cabal en Pereira, allí estaremos alojados en una espectacular finca cafetera dotada de piscina, sauna, turco, jacuzzi y gran fiesta de integración. Líneas telefónicas para que participen de esta oferta, 50% de descuento marcando ya 226-27-13, 226-86-89, recuerden que los primeros 30 televidentes obtienen el 50% de descuento y nos vamos a ir con Wilson que nos tiene un testimonio espectacular de una de las personas que viajaron en el mes de agosto para la Feria de las Flores y que tiene muchísimo que contarnos acerca de las experiencias y acerca de los recorridos que ha realizado con Viajes Atlántics. José Gabriel Tafur, estoy aquí en la Feria de las Flores, frente a los pies descalzos, estuvimos un viaje que nos ofreció Atlantis Villa de Colombia, por correo nos pareció interesante y ha reunido todas las expectativas de lo que nos ofreció hasta el momento. Tuvimos en el Parque de las Aguas un rato agradable y aquí estamos en espera del desfile de autos clásicos. Bueno, entonces así como ustedes lo pueden observar, Viajes Atlántics es una organización que lleva ya 29 años llevando turismo a todos y cada uno de los hogares de las familias colombianas, son 29 años de experiencia que los colocamos pues a disposición de todas y de cada una de las personas que estén interesadas en vincular sus vacaciones en el día de hoy con nosotros. Seguimos con la ruta de los alumbrados que tenemos puntualmente para arrancar el 5 de diciembre. Vamos a estar disfrutando allí de los sitios turísticos de Medellín, Parque de las Aguas, recorrido en Metro y Metro Cable, Parque Tutucán y Gran Fiesta de Integración. Vamos a estar haciendo parte de esos City Tour por los alumbrados y recuerden amigos televidentes que marcando ya el 226-86-89, el 226-27-13, pues se llevan ni más ni menos que el 50% de descuento en sus vacaciones. Hasta una próxima oportunidad donde nos reencontraremos para darles más opciones turísticas para planear sus vacaciones. Alianza tranquila, mejor para viajar con gente. Si estás triste o estás aburrido.